Música Bueno, vamos a ver cuál es el desenlace, si fue de verdad que le dieron golpe a un niño y eso Dicen que está borracha, se metieron para allá adentro, vamos a ver Bueno, estamos con la policía aquí ahora Que van a buscar a un hombre Que le dio golpes a un niño y a una mujer Esta se presentó frente a la dotación policial de esta ciudad de La Vega Dando gritos Con el niño Le dio un golpe, no lo grabamos Porque es menor de edad La policía está buscando la ubicación de la persona para darle seguimiento Vamos a ver cuál es la situación que se está dando Están buscando lugar para llegar Vengo ahora Música ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Él me dio Mira Música 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 La mamá de baila aquí ahora, película. La mamá de película. Le viola a la truco. Le viola a la truco. Se almoró un lío aquí ahora. Las mujeres te ganaron las oreñas. Dicen que la joven vino a buscar chismes. De verdad. ¿Ella no es de aquí nada? No, ella es la capitana y la chimiana. Bueno, aquí se han llamado a la joven detenida. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame, doña. El camino, porque ella vino de León. Póngaseme aquí, que la luz aquí, cuéntame. No tiene nada que ver con esto. Ella fue la que vino aquí, aunque hay problema. No tiene nada que ver con esto. Pero ella fue al cuartel, llorando. Sí, después que ella hizo el revu aquí, que todo el mundo, ella dijo a todo el mundo con un cuchillo. Ajá. Bueno, aquí están diciendo que fue la mujer la que metió el rebuca, el muy lío. Aquí miren cómo está todo aquí. Nadie quiere saber de ella en el barrio aquí ahora. Qué lío. Bueno, finalizó esta vaina aquí, mi gente. Me voy. Contrela sobre esa discoteca, que fueron casi 30 personas apresadas en la noche de esta fin de semana. Cuéntame. Buenas noches. Sí, no. No, no. No. No, no, no. 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 Nosotros vamos a estar haciendo recorridos, estamos mandando primero inteligencia, policía de inteligencia, sacan videos, sacan imágenes, lo mandan a nosotros, entonces cuando vamos es porque ya estamos seguros. Bueno, ahí estuvo el coronel Rupino Contreras dando declaraciones en lo que serán estos operativos y lo que ya han venido realizando en este fin de semana. Ya ustedes saben mi gente, así que esa es la situación. Están llevando la silla aquí ahora, un operativo medio rápido que se dio aquí con una moxina, una música, una vaina. Bueno, vamos a ver, aquí llevan la silla de la WWF. ¡Qué lío! Ahí llevan la silla de la lucha libre. Operativo, silla para la tienda. ¡Ay, mi madre! ¡Mami, tengo miedo! ¡Flecha de culebra! ¡Romo, Romo! ¡No tienen hígado! Bueno, aquí le van a quitar la bocina aquí adentro del colmado. Música, ese en día no quieren música, no quieren aglomeración. Se la van a llevar, la van a subir, le van a meter una multa mañana en el cuartel. ¿Qué lado, primavera? ¡Qué lío! Se llevaron la bocina desde adentro del colmado. Operativo, silla, operativo, bocina. Y el que se revela es que lo llevan preso. ¡Soy, Peppa! ¡Qué lío! ¡Sonata, sonata! Señores, atento a coro, vamos para los baños en esta vaina. ¡Wiu! Se acaban las vacaciones. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Soy un niño! Gente, ¿cuántas bocinas llevan ahí ahora? Operativo, bocina, para el cuartel aquí ahora. ¡Alto mundo, alto mundo! Ya no estamos en el bajo mundo. Miren ahí, mi gente, cuántas bocinas, cuántas multas. ¡Qué lío! Y el primo dando su trago. ¡Chupa como un pino, güey! Bueno, sigue la policía tirada aquí en los barrios. Estamos ahora ahí, quitando toda la aglomeración aquí. Esto es en el barrio X. Domino, mesa y todo el mundo huyendo para adentro. Que no prendan la... Salud. Y todo el mundo huyendo para adentro aquí ahora. Han mandado a recoger las sillas a las personas. Mi gente, vamos a tomar conciencia. Aunque estemos en familia, los casos del COVID están subiendo mucho en la vega. Hacemos un llamado a la concientización, mi gente. Para que salgamos rápido de esta vaina, vamos a vacunarnos. Esta es la provincia que nos va a vacunar. ¡Wiu, vengo ahora! ¡Movie, movie, movie! Vamos a ver aquí ahora. Hasta el tránsito nos regla en esta gente. ¡Película! Vamos a ver aquí ahora. La movie negra. La movie en play aquí. ¡Quin toque de queda que lío! Bueno, vamos a ver aquí el operativo bocina para el cuartel. Ahí va una. Ahí viene otra para que vean la caravana de policías que han tirado en la calle aquí en la ciudad de la vega en el día de hoy. Con esto finalizamos las imágenes del día de hoy. ¡Wiu, wiu! Ahí viene la perrera. Estas son imágenes de júbilus. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Ya me voy y compartan el video! Mi gente, otro día más. Otro juidero más. Otro viaje de silla más. Otro viaje de bocina. En el operativo antiaglomeramiento que se dio aquí en la ciudad de la vega durante este fin de semana. Ahí pueden ver la gran cantidad de bocinas. Bueno, ahí mi gente, siguen viendo la gran cantidad de sillas que están trayendo aquí a la dotación policial en este fin de semana. Miren, mi gente, cómo está esto aquí. Qué película de sillas, guacales. Increíble, pero cierto. Miren, mi gente. ¡Ay, mi madre! ¡Qué lío, qué lío! Siguen trayendo más. Está fuerte el poli. Esa pesa como 500 libras. ¡Ay, mi madre! Bueno, lo están poniendo ahí a hacer ejercicio gratis a los policías. ¿Cuántos monitores se han quitado? En este largo fin de semana, aquí mi gente, aquí despedimos de estas imágenes. Ya tiene algo todo depravado. ¡A la vuelta, weyú!